Hola creadora. Presta mucha atención a esta información porque es de mucha utilidad e importancia. Estoy segura que sabiendo esto, nunca más pondrás la ropa húmeda dentro de tu cuarto a secar, es muy peligroso. Ahora mira hasta el final, y descubre lo adecuado que debes hacer y donde se recomienda hacerlo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal, y recuerda tocar la campana de las notificaciones. Si bien es cierto que no todo el mundo tiene una secadora, espacio o patio para tender la ropa al aire libre, esa es la razón por la que una gran mayoría de amas de casa, recurre a utilizar tendederos portátiles y móviles en el interior del hogar, para secar las prendas y esto no es recomendable. Este hábito, según los expertos, podría provocarte asma, rinitis, infecciones respiratorias y otras alergias, debido a los altos niveles de humedad que se generan al colgar las prendas húmedas en el interior del cuarto. La humedad es el ambiente perfecto para la proliferación de hongos, moho y ácaros, no solo en las paredes o muebles, también en la ropa que luego te pondrás. Recomendaciones. Lo más recomendable es tender la ropa cerca de las puertas principales o ventanas, ya que son lugares más ventilados. Eso sí, hazlo a primera hora del día para que no se concentre la humedad, y de ser posible, cuando no haya nadie en casa. También te recomendamos centrifugar dos veces la ropa una vez lavada, para que al tenderla no esté tan húmeda. Sin embargo, si tienes secadora esto no va a hacer un problema para ti, pero puedes compartir la información a tus familiares y amigos que no la tengan. Consejos. Te aconsejamos que antes de adquirir una nueva vivienda, revises bien que tenga un cuarto o habitación con suficiente ventilación para colgar la ropa a secar, poner algún sistema de ventilación anti-humedad, o que la casa tenga lugares habilitados para poder secar la ropa al aire libre. De estas formas tan sencillas y fáciles, podrás reducir los riesgos de tener problemas de salud. Gracias creadora por siempre aprender nuevas ideas y métodos con nosotras. Música 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 Gracias por ver el video.